El barrio de las Majoreras en Carrizal celebrará durante los próximos días los actos enmarcados en las fiestas en honor a Nuestra Señora del Pilar 2019. Los mismos han sido organizados por la Asociación de Vecinos Guayadeque. Este jueves comienzan las fiestas con una escala en IFI en la Plaza de las Majoreras a las 8 de la tarde, para ya el viernes día 11 celebrar una verbena con Geray Socorro también en la Plaza de 11 de la noche a 2 de la madrugada. El día principal será el sábado 12 de octubre, Día del Pilar, jornada en la cual se desarrollarán juegos infantiles en la Plaza a las 11 de la mañana. Seguidamente se celebrará la misa y procesión.